Hoy no puedo dormir Mis duendes, mis nostalgias Este amor que sentimos No te inquiete, no te perturbe el sueño Ni la calma, es un amor de niños Puro y bello, como el rocío, el mar Y la montaña, me basta con saber Que estás muy cerca Con verte caminar cada mañana Cuando sales te comparas Y te encuentro y me dices ¿Qué tal con la mirada? Me basta con saber Que compartimos una canción Un barrio, la esperanza Aunque después, quizá Pero qué importa Si es lindo lo de hoy Y aún nos falta Me basta con saber Que estás muy cerca Con verte caminar cada mañana Cuando sales te comparas Y te encuentro y me dices ¿Qué tal con la mirada? Cuando sales te comparas Y te encuentro y me dices ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me basta con saber Que estás muy cerca Con verte caminar cada mañana Cuando sales te comparas Y te encuentro y me dices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!